This is a world of kings, king What are you doing? This is a world of kings, king Ya te adoras, yo te amo Escúchame, es la pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico entero Bebé, si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un guay sante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un guay sante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si yo no me vuelvo a enamorar, no sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentir diciéndote que es real, siento un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar, no Quiero que te vayas, vamos a intentarlo porque no salvamos nuestra relación Bebé, tú sabes, bebé Perdona, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un guay sante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un guay sante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Me quedaron en la cama Desde que llegas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de él Mi libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacerle el amor a la tijera y te paso el guay sante Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un guay sante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un guay sante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé How to do it Golden Remix Tequila ¿Vale? 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 ¿Vale?